Música Muy buenas noches, bienvenidos a las informaciones en RT Noticias Estamos a través del canal 12 y en nuestras plataformas digitales 11 personas han sido capturadas en el municipio de Becerril por parte de las autoridades Con esta información arrancamos nuestra emisión de hoy Bienvenidos a RT Noticias 11 personas pertenecientes a las etnias yutpas, arhuacu y huiguas Fueron capturadas en las últimas horas en el municipio de Becerril, Cesar Por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte legal de armas de fuego Que hubieron 11 personas capturadas de los cuales 7 pertenecen a etnias indígenas En estas capturas se logra la incautación de estupefacientes Igualmente también se logra la incautación de 5 armas de fuego Las cuales eran utilizadas para intimidar y también resguardar estos expendios de droga La captura se dio luego de un trabajo coordinado entre la seccional de investigación criminal La Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional Logrando identificar las diferentes inmuebles en zonas urbanas del municipio Que venían siendo utilizados para cometer los hechos delictivos La intención es que este sea el motivante para seguir siguiendo interviniendo de más municipios Que hoy Becerril, no solamente hoy sino también durante la siguiente semana Vamos a seguir haciendo intervenciones Pero muy importante que entre esta unión se vincule la comunidad Porque es muy importante que entre las líneas 123, 122, 155 y 159 Nos sigan aportando informaciones para seguir dándole resultados a la comunidad En el operativo se logró la incautación de más de 224 gramos de base de coca Y más de 869 gramos de marihuana Tres armas de fuego tipo artesanal Una pistola tipo traumática Un revólver calibre 38 con seis cartuchos Y una pistola con dos proveedores y 17 cartuchos La idea es seguir en los barrios de Valledupar Meternos en los barrios de Valledupar Hacer los allanamientos como se hizo este a tres de la mañana Tres de la mañana así para encontrar la flagrancia Y ese es el objetivo fundamental que nosotros hemos iniciado Es da notar que estas personas al parecer estaban comercializando estupefacientes en instituciones educativas Tema que está causando preocupación en la comunidad de la población en general Era el llamado y la queja de toda la ciudadanía De los padres de familia, de los directores de instituciones educativas Y en diferentes sectores debe ser identificado como fueron hoy intervenidos Como los barrios ya que han mencionado Y pues nosotros satisfechos porque le estamos dando respuesta a una solicitud de la comunidad Y que actuamos bajo esta primicia que ellos solicitaban Cabe anotar que varios de los capturados registran antecedentes penales por diferentes delitos Entre ellos por acceso carnal, fabricación, tráfico, porte de estupefacientes e inasistencia alimentaria Por lo anterior fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación Para responder por los delitos señalados En las próximas horas se desarrollará la audiencia de legalización de captura E imputación de cargos y medida de aseguramiento Existe gran preocupación en el departamento del Cesar Por la cantidad de suicidios que se han registrado este año Ya se ha convertido esto en un problema de salud pública Que debe ser atendido por las autoridades de salud de nuestro departamento Incrementa la preocupación en los habitantes de Valledupar Debido a los casos de suicidios registrados en lo ocurrido del año 2023 En menos de 24 horas fueron dos los casos de autoeliminación que ocurrieron El primero se presentó en la tarde del martes 25 de julio en el barrio 1 de mayo de Valledupar Donde un hombre identificado como Antonio de Luque Gutiérrez de 55 años de edad Tomó la fatal decisión de acabar con su vida mediante la modalidad de ahorcamiento El lamentable suceso se presentó en la carrera 21 número 2732 del barrio señalado De acuerdo a la información suministrada por las autoridades El hoy fallecido se habría suicidado en el patio de la vivienda donde residía solo Hasta el momento se desconocen las causas por las cuales decidió ponerle fin a su existencia Miembros de la seccional de investigación criminal Sijín Llegaron hasta el sitio para realizar las labores correspondientes a la inspección técnica Y levantamiento del cadáver que fueron trasladados hasta las instalaciones de medicina legal El segundo suicidio ocurrió en el corregimiento de Aguas Blancas Jurisdicción del municipio de Valledupar Donde la docente Zulmarrieta Araujo, de 34 años de edad aproximadamente, puso fin a su humanidad El hecho, que en luta a la población sucedió en horas de la mañana del miércoles 26 de julio De acuerdo a la comunidad, la mujer que era natural del Atlántico Fue encontrada en el patio de su vivienda por vecinos Zulmarrieta era profesora de ciencias sociales y biología Y laboraba desde hace aproximadamente tres años en la institución educativa de Aguas Blancas Sede Mixta Nº 1 Por lo anterior, el colegio decretó un día de duelo Es a notar que en lo corrido del año 2023, de acuerdo al boletín epidemiológico del CIVIGILA Hasta el 15 de julio se presentaron 55 casos de autoeliminación en el departamento del Cesar De esa cifra, Valledupar presenta la mayor cantidad, con un total de 27 Siguiendo la Huachica, con seis casos Por lo que las autoridades de salud a nivel local y departamental Deberán implementar estrategias de salud mental para prevenir este tema Que es una prioridad a nivel mundial Estudio comunicación social y periodismo porque es lo que me gusta Lo que me apasiona desde pequeña Y escogí la Universidad de Santander porque es una universidad prestigiosa Además, que me brinda las herramientas necesarias para formarme como una buena profesional Dolor en el corregimiento de Aguas Blancas en el municipio de Valledupar Por el suicidio de una docente que era muy querida en esa población El dolor embarga los corazones de los habitantes del corregimiento de Aguas Blancas Jurisdicción del municipio de Valledupar Debido al fallecimiento de la docente identificada como Zulma Rieta Araujo La mujer de aproximadamente 34 años de edad Tomó la fatal decisión de acabar con su vida mediante la modalidad de ahorcamiento En hechos ocurridos en la mañana del miércoles 26 de julio en el sector mencionado La fémina, que era natural del departamento de Atlántico Habría sido hallada por sus vecinos Quienes preocupados porque no fue a laborar como de costumbre Ingresaron hasta su vivienda donde se encontraron con la desconsoladora escena La mujer se encontraba suspendida de un árbol de mamón donde residía sola con su perrito Arrieta Araujo era profesora de ciencias sociales y biología Y trabajaba desde hace aproximadamente 3 años en la institución educativa de Aguas Blancas Se conoció que la hoy fallecida al parecer estaba atravesando por problemas depresivos Que serían el factor que desencadenó en la lamentable decisión Que enluta a los habitantes del corregimiento Que la describen como una mujer entregada y apasionada por su labor Es de señalar que sus amigos manifiestan que esta es una pérdida irreparable Y que nuevamente vuelva a recordarles el dolor profundo que sintieron con la muerte De Yurley Margarita Pontón Rodríguez Una niña de 14 años de edad que lamentablemente también tomó la decisión De acabar con su vida hace más de cuatro meses El pueblo se encuentra triste, los alumnos, docentes y padres están desconsolados Sentimos un dolor fuerte porque ella era una buena docente Y entregada a sus estudiantes, indicó un habitante de la población Debido a esta triste y desoladora noticia Profesores y directivos han expresado su solidaridad Por lo que decretaron un día de duelo en el colegio También piden a las autoridades de salud estrategias Que ayuden a prevenir las tasas de autoeliminación Y se aborde como un tema prioritario en la salud pública Hay preocupación entre los padres de familia que tienen sus niños En el lugar del niño, el colegio que atiende a estudiantes menores en esta capital Allí la situación es preocupante y ha sido puesta en conocimiento De las autoridades educativas del municipio de Valledupar Por medio de un video, RTA Noticias recibió una denuncia Por parte de una madre de familia de la institución educativa Leonidas Acuña, sede hogar del niño Quien asegura que los niños han sido dejados por fuera del centro educativo Muchas veces con el argumento de que llegan tarde La madre de familia asegura que la institución no cuenta con una persona Que lleve el control o seguimiento del por qué muchos de los estudiantes Llegan tarde a la institución Bueno, lo que pasa es que la hora de entrada es de 12 y media a 12 y 40 Yo llegué justo ahí, o sea, pasó un minuto y la niña me la devolvieron O sea, el vigilante dijo que no iba a dejar entrar Porque por orden de la maestra de transición Que no deja entrar después de 12 y 40 María Bendieta, coordinadora del plantel educativo También se pronunció acerca de estos hechos Dejando claro que la institución cumple con algunas reglas Entre ellas, el horario de entrada a la misma La docente dejó en claro que el vigilante de la institución Se encuentra autorizado para no dejar pasar al estudiante Después de la hora estipulada Cumpliendo de esta manera con su consigna ¿Por qué nosotros colocamos estos acuerdos? Porque muchos padres de familia quieren traerlo a toda la hora que quiera Y no debe ser así Debe aprender desde muy niño que debe ser puntual Quien también estuvo presente en esta sede de Leonidas Acuña Fue el defensor de derechos comunitarios en el área escolar Agustín Rodríguez Afirmó que la actitud que se observa en el video por parte del vigilante No es la más adecuada ¿Quién le autoriza a los vigilantes Para que tengan potestad de regresar a un estudiante Que llegue 5 o 3 minutos tarde? Pasado del tiempo Pues ellos no tienen autoridad para regresar Hombre, lo más lógico es Espéreme aquí, señor padre de familia Mientras yo doy la información allá adentro A ver si me autorizan de que siga el alumno o de que no siga El líder social hace un llamado al secretario de Educación Iván Bolaño Para que tome cartas en el asunto Acerca de este caso presentado en la sede de Leonidas Acuña Hogar del Niño Donde se forman menores que cursan grados de primaria RTA Noticias intentó comunicarse con Iván Bolaño Secretario de Educación del municipio de Valledupar Para conocer su versión ante estos hechos Pero manifestó que contaba con una agenda muy apretada Otra muerte se ha registrado en el municipio del Copay Lo que preocupa ya tanto a las autoridades locales Como a la policía y a las autoridades judiciales de este departamento Las investigaciones se iniciaron para determinar qué fue lo que pasó en este caso Ahí en el municipio ubicado en el norte del Cesar Como Luis Fernando Hurtado de 39 años de edad aproximadamente Fue identificado el hombre hallado sin vida en una zona boscosa en la vereda El Ubito Zona rural del municipio del Copay Cesar De acuerdo a las autoridades, el crimen se presentó en horas de la tarde del martes 25 de julio La víctima fatal, que era conocida en la población como el PECA Habría sido abortado por varios sujetos desconocidos Que le propinaron varios impactos por arma de fuego hasta acabar con su vida en el sector mencionado Se conoció que al fallecido le habrían hurtado al parecer sus pertenencias Entre ellas una motocicleta Miembros del CTI de la Fiscalía Seccional Bosconia Llegaron hasta el lugar para llevar a cabo la inspección técnica y levantamiento del cadáver Que fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal para la necropsia de rigor Asimismo, las autoridades iniciaron las investigaciones pertinentes Para dar con los móviles y autores del hecho de sangre En la zona rural del municipio de Atrea fue asesinada una persona Este caso está siendo investigado por las autoridades Allí en esa localidad ya hay preocupación por este nuevo hecho de sangre que se registra en ese municipio del Cesar Como pello rico fue identificado el adulto mayor asesinado en la vereda La Salsita En inmediaciones del municipio de Atrea en el departamento del Cesar y límites del Magdalena El hecho de sangre ocurrió en horas de la noche del martes 25 de julio en el sector mencionado De acuerdo a la información suministrada por las autoridades El adulto mayor habría sido asesinado con arma de fuego al interior de su vivienda en medio de un presunto atraco La víctima fatal fallada tendida en el piso a un costado de la cama con manchas de sangre en todo su cuerpo Asimismo, junto al cadáver se encontraba un arma tipo escopeta Se conoció que el hoy fallecido al parecer era el suegro del cantante de la música vallenata Poncho Zuleta Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente Las autoridades por su parte se encuentran investigando el crimen con el fin de determinar los móviles y autores del caso Que ha generado rechazo en los habitantes de la zona En la vereda Las Nubes, en jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi Dos miembros de una familia se mataron a machetazos En una verdadera tragedia, terminó una riña familiar entre dos campesinos en la vereda Las Nubes Jurisdicción del municipio de Codazzi, en el departamento del Cesar En hechos registrados la mañana de este miércoles 26 de julio De acuerdo a la información de las autoridades Uno de los involucrados en la disputa responde al nombre de William Rivera Y la otra víctima fatal era conocida en el sector como Aguachica Los hechos de intolerancia se habrían presentado por un presunto conflicto familiar Que es materia de investigación Bueno, son personas que están en zona rural a dos horas de Codazzi Familiares quienes al parecer una riña entre ellos de intolerancia Son bajados al municipio de Codazzi y en el hospital ya llegan sin signos vitales Llamamos a la prudencia y a ser un poco más conscientes entre las familias Que es donde más se están generando las lesiones en estas comunidades Más que todo en zona rural Al parecer una disputa entre ellos de familia No se tiene esclarecimiento debido a que eso se ocurrió en zonas rurales Y es materia de investigación en este momento Que siguen adelantando las labores de actos urgentes y levantamientos Pese a que los hoy fallecidos fueron auxiliados y trasladados Hasta el hospital de Agustín Codazzi Fallecieron por la gravedad de las heridas que se produjeron mutuamente Las autoridades realizaron la inspección a los cadáveres Que fueron trasladados hasta las instalaciones de medicina legal Con la puesta en marcha del plan de saneamiento fiscal y financiero Del Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar Se fortalecerá la red pública de salud, haciéndola más competitiva La estrategia cuenta con viabilidad del Ministerio de Hacienda Está fijada a cinco años Y tendrá una inversión de 5.552 millones de pesos De los cuales 3.500 corresponden a aportes del gobierno del Cesar Y los restantes a ventas de servicios del IDREC ¿Cuál es la buena noticia? Que la gobernación del Cesar aporta 3.500 millones de pesos De los cuales el 100% en su totalidad van a ser girados en esta vigencia Para que el IDREC salga como quien dice de gran parte De esos importantes pasivos que tiene El segundo punto, que era muy importante Necesitamos adecuar la infraestructura del Instituto Y al mismo tiempo brindarle las herramientas en dotación Para mejorar esa prestación del servicio El Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero Estima el cubrimiento de los pasivos Y los recursos dispuestos por el gobierno del Cesar Que corresponden a ingresos de libre destinación Y desahorro FOMPED Aparte de que nos va a permitir pagar pasivos Una parte de los pasivos nos va a permitir Ser una empresa competitiva en el mercado En la prestación de servicios de rehabilitación Y como complementario en la unidad de salud mental Para pacientes con sustancias psicoactivas Adicionalmente fue entregado un cheque Por 1.544 millones de pesos Que permiten al IDREC adelantar mejoramiento De infraestructura física para sus instalaciones Y pues alegre y contento Porque vamos a ver la posibilidad De recuperarnos, de tener un nuevo aire Y de tener nosotros como funcionarios Como cumplir también con nuestras obligaciones De la misma forma se encuentra en etapa precontractual Un proyecto para dotación del IDREC Para volver más competitiva a esta empresa social del Estado Y de esta manera consolidar el funcionamiento De esta entidad adscrita a la red pública Avanzamos en esta emisión de RTA Noticias De vuelta les voy a contar toda la información deportiva En nuestra sección RTA Sport Con Eduardo Iván Retamoso Polo Ya vengo con más aquí en RTA Noticias Existe un lugar que siempre está cerca de ti Donde compras con confianza Te ofrecemos el mejor servicio y comodidad Porque siempre estamos pensando en tu bienestar La rebaja, droguerías y minimarket Para todos, para siempre Sí, solo hay una forma de que las cosas cambien Y sucede cuando confiamos en nuestros instintos Perseguimos nuestros sueños Superamos fronteras, límites y miedos Enfréntate lo desconocido Es hora de construir un nuevo futuro Un día soñamos con llevar educación para todos Hoy tenemos presencia en el 93% del país Unión Europea y Estados Unidos Somos Universidad UNAD Educación virtual de alta calidad Atrévete a innovar, emprender, transformar Atrévete a más www.unad.edu.co La siembra de los árboles es muy importante Para todo el mejoramiento de nuestro sistema Así como para los seres vivos en general Los árboles, ellos ayudan a capturar el CO2 Y a liberar oxígeno El proceso de siembra de árboles De la compañía Drummond se adelanta en dos vías Una, en las áreas que fueron objeto de minería En las cuales este año hemos sembrado alrededor de 72.000 árboles Y otra, a través de nuestro plan de cooperación forestal En las cuencas del arroyo San Antonio La compañía también basta con un programa de donación de árboles Para nuestros trabajadores y comunidades El objetivo es incentivar en ellos una conciencia ecológica Y así contribuir a hacer una minería Con un impacto positivo en nuestra región Los trampolines de diversión regresan a Guataporí Plaza Comercial Con más saltos y emoción que nunca Plazoleta de eventos Adquiera tu boleta de ingreso en el punto de atención Presentando factura de compra más 5.000 pesos en efectivo Sin presentar factura de compra 15.000 pesos en efectivo Es obligatorio el uso de medias antideslizantes Los trampolines están de vuelta en Guataporí Plaza Comercial Las prácticas son esenciales para nuestra formación como profesionales Y hoy estamos aquí fortaleciendo nuestras competencias Siempre quise estudiar Medicina Veterinaria e Isotecnia Porque es una carrera que ofrece un amplio campo de aplicación Que va desde la sanidad animal hasta la inocuidad de los alimentos cárnicos Somos UDES Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años En este lugar la realidad es más sincera Tengo muchos recuerdos y cómo no Si todos los días junto a más de 700 compañeros Hacemos que las despedidas sean más sanas Que los saludos se vean mejor Que los reencuentros tengan aromas Y que los sueños inician más reales Más alegres Más bonitos Y sí, más limpios El Centro Cultural de la Música Vallenata Un símbolo de la arquitectura moderna Que brindará espacios interactivos y académicos Para conocer el origen, evolución e importancia del vallenato Referente de la cultura colombiana ante el mundo Todos los hacedores de Música Vallenata Serán beneficiados por el Centro de Cultura de la Música Vallenata Vamos a conservar la historia de nuestro hermoso folclore Gobierno del Cesar Lo hacemos mejor La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones Para medicina prepagada y planes de atención complementaria Cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas Y un recurso humano altamente calificado Para que su salud esté garantizada Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio Música Río Luna Proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad Cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar Música Comenzó la venta de la Torre 1 Con áreas de hasta 140 metros cuadrados Música Amplios apartamentos de tres alcobas Sala comedor Balcón estudio Cocina en ambiente abierto Alcoba y baño de servicio Río Luna Proyecto inmobiliario Música Respetado empresario La Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar Nos invita a que de manera permanente ingrese a nuestra página web institucional www.ccevalledupar.org.co Para que pueda conocer y participar acerca de toda nuestra oferta de servicios Y por supuesto, todos los programas y proyectos en ejecución Para que su negocio sea más capacitado, más productivo y más informado Igualmente, le recordamos a todos nuestros comerciantes y empresarios Que no cumplieron con su obligación legal contenida en el Código de Comercio Artículo 33 De renovar su matrícula mercantil Acercarse a cualquiera de nuestras instalaciones O realizar el respectivo trámite a través de nuestra página web Para de esa manera evitar cualquier tipo de requerimiento o sanción Por parte de la Superintendencia de Sociedades Clínica Erasmo Somos cioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región Asistencia con la más alta tecnología Nos caracteriza el cuidado humano Contamos con hospitalización Unidad de cuidados intensivos polivalente Imagenología Laboratorio clínico las 24 horas Y cirugía Transporte asistencial básico y medicalizado Visita nuestro centro estratégico Con servicio ambulatorio para terapia física Y consulta médica especializada Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también No le ha pasado que usted llega a la nevera de su casa Con ganas de tomarse un buen vaso de agua bien fría Y resulta que la jarra está desocupada Que casi nunca la llenan Salimos a las calles a preguntar si a ustedes les ha pasado Son de BRTA Noticias El día de hoy salimos a las calles de Valledupar A preguntarle a los vallenatos Cómo reaccionan cuando van a la nevera Y encuentran la jarra vacía Gua, me da gira, viste ¿Quién vació y por qué no la llenaron? Pues nadie En todos hacen caso omiso al comentario Ay, me molesta un poco Porque los muchachos a veces se toman el agua Y uno dice Oye, pero cómo es que se van a tomar el agua Y no llenan la jarra, ¿cierto? Si todos necesitamos el agua fría Ninguno, todos echan la culpa Nadie responde ¿Quién se tomó el agua y no llenó la jarra? Nadie responde Eso no tiene respuesta No, molesto bastante Se molesta uno Claro que debo admitir que yo tampoco hago mucho Por llenar la jarra, ¿no? Los hijos La empleada De todas maneras Es bastante incómoda la situación Es real O sea, es real Ojalá les vuelva a darse y la encuentren igual No, porque yo vivo sola Yo misma la tengo que llenar Uy, con ira La mayoría son los nietos que se toman el agua Y me dejan la jarra para que yo la llene Así es todo Estas son muchas de las reacciones de los vallenatos Cuando van a la nevera y encuentran la jarra vacía Cuéntenos usted cómo reacciona Informó para RTA Noticias Liquet Pérez Con la cámara de Martín Saucedo Llegamos a nuestra sección de salud Para conocer las recomendaciones médicas De nuestros especialistas Ricardo López está con nosotros En nuestros tips de salud Hola amigos Soy Ricardo López Tu optómetra En estos días de tanto calor y tanto sol Quiero hacerte la recomendación De que siempre uses unos lentes con protección ultravioleta Un lente fotosensible Preferiblemente Transition Que es la mejor marca de lente fotosensible ¿Por qué es tan importante esto? Porque son unos lentes que te dan 100% de protección ultravioleta Esta radiación ultravioleta te puede causar problemas en tus ojos Como catarata, degeneración macular Degenerar colágeno que está en tus conjuntivas Que son los deterigios, pingüéculas Que son cositas que son más complicadas de tratar más adelante Al tú usar un lente que te dé una protección Contra los rayos ultravioleta Vas a evitar que te aparezcan toda esta clase de patologías Entonces la invitación es que actualices tus gafas Agenda una cita con nosotros Estamos ubicados en la carrera novena con 13B48 Y puedes agendar tu cita por WhatsApp también al 301-476-1584 Estudio comunicación social y periodismo porque es lo que me gusta Lo que me apasiona desde pequeña Y escogí la Universidad de Santander porque es una universidad prestigiosa Además que me brinda las herramientas necesarias para formarme como una buena profesional La Universidad Popular de Cesar anunció que hasta el próximo 31 de julio están abiertas las matrículas para el preuniversitario Hasta el próximo 31 de julio los estudiantes de Valledupar y de la región podrán inscribirse a la Escuela Básica de Perfeccionamiento Académico O preuniversitario que oferta la Universidad Popular del Cesar Los interesados en participar deberán pagar un valor de 812 mil pesos Y la matrícula se lleva a cabo a través de la página web de la universidad www.unicesar.edu.co Todas las personas que aspiren pueden hacer un preuniversitario Tiene un valor de 812 mil pesos Todo el proceso de matrícula se hace en línea por la página de la universidad www.unicesar.edu.co Estos cursos de perfeccionamiento académico permiten a los aspirantes reafirmar su convicción para una determinada profesión O desistir de ella reduciendo los niveles de deserción estudiantil Brindamos el acompañamiento psicológico a toda la población estudiantil que hace parte de la escuela En la cual les ayudamos con el tema de orientación vocacional, toma de decisiones y proyecto de vida Con el fin de que los alumnos al momento de pasar a pregrado tengan un abanico de posibilidades Y de ideas un poco más claras sobre lo que va a ser no solamente su quehacer profesional O la carrera que van a estudiar, sino cómo pueden alinear eso a su proyecto de vida También permite que los estudiantes con alto desempeño puedan competir por los cupos ofrecidos por la universidad A los respectivos programas que oferta la institución El próximo viernes 28 de julio se realizará en esta capital la tercera jornada nacional de vacunación El próximo viernes 28 de julio desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en horario continuo Se realizará en Valledupar la tercera jornada nacional de vacunación Por eso la Secretaría Local de Salud con el eslogan Vacunarse Salva Vidas Invita a los vallenatos a participar de esta campaña que es completamente gratuita Vacunarse Salva Vidas Por eso desde la Secretaría Local de Salud te invitamos a que asistas este 29 de julio Desde las 7 de la mañana a cualquiera de los 16 puntos que estarán habilitados para vacunarte Recuerda que tenemos 22 biológicos que previenen más de 30 enfermedades Por eso es importante que lleves a tus niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y mujeres embarazadas Para así poder prevenir cualquier enfermedad que estos biológicos previenen Los 16 puntos habilitados para esta jornada de vacunación son El Centro Médico Valledupar, EPS Sanitas, Clínica María Auxiliadora, CAFAN, Virrey Solís, Clínica Loperena, Cancuama IPS, Sanidad de la Policía, Sanidad del Ejército, Santelena del Valle IPS, Duzacawi IPS, entre otras La población objeto para esta jornada son menores de 6 años, niñas de 9 a 17 años, mujeres gestantes, mujeres en edad fértil de 10 a 49 años, personas mayores de 3 años susceptibles de COVID-19, niños de 1 a 14 años y viajeros a zonas de riesgo para fiebre amarilla Los comerciantes del parque La Provincia, ubicado allí en el balneario urtado de esta capital, están denunciando una ola de robos Charico Valle está en el lugar para contarnos más detalles de esta situación que preocupa a estos comerciantes informales Charico, buenas noches Varios hechos de inseguridad se han registrado en los últimos días aquí en el parque de La Provincia de la Ciudad de Valledupar Un lugar que es visitado por propios y turistas y que se ha visto afectado debido a los diferentes robos que se han registrado aquí actualmente A continuación hablaremos con uno de los comerciantes de este sector, quien ha presenciado cada uno de estos hechos que suceden aquí en el parque de La Provincia Bienvenido a RTA Noticias Bienvenido Lo que pasa es que el parque necesita más seguridad porque es que ahora se ha visto mucho robo, mucho atraco Ahora el turista tiene que venir, es escoltado porque ya no pueden caminar solos con tanta imprudencia que hay El raterismo está pendiente en que quede solo para robarlo, para atracarlo, cualquiera cosa Y usted sabe que ahora para matar a una persona, cualquiera cosa que no se tenga a un celular, a cuidarse la cartera Y si no la da, lo matan Y usted como gremio de los comerciantes, ¿cómo se ve perjudicado? Ya que debido a estos hechos son muchas las personas que no se trasladan hasta este sector de la ciudad de Valledupar Lo que pasa es que uno se ve perjudicado es porque la gente deja de venir, por tanta inseguridad, total que el parque necesita más seguridad Bueno, usted nos habla que el parque necesita inseguridad pero no hace presencia aquí la policía, sabemos que aquí hay un CAI cerca, ¿qué ha pasado con ese CAI? ¿Sí les brindan ese respaldo a las personas que visitan aquí este parque? No, sí, ellos llegan, ellos brindan seguridad, lo que tiene es que el ratero está pendiente cuando ya ellos se alejan, se van Y están pendientes ellos, para que ellos se metan, dan vueltas, revisar, etcétera, pero el raterismo está pendiente que ya no está Y está pendiente en cazar a la presa ¿Usted ha presenciado alguno de los hechos que han sucedido recientemente? No, no, no lo he presenciado pero sí, aquí todito me dicen enseguida, apenas llego ¿Y cuál es el llamado que le hace usted como comerciante a la policía? No, oye, lo que digo es que hay más seguridad, que esté más pendiente, porque está el raterismo y está el robo por todos lados Entonces eso nos implica a nosotros que el turista no llegue Listo, muchísimas gracias Esta es la situación que se registra aquí en el parque de la provincia, en la ciudad de Valledupar Que actualmente, como podemos observar en las imágenes, es visitado por familia Al parecer es un lugar tranquilo, pero cuentan los comerciantes y las diferentes personas que visitan este sector Que han sido víctimas de atraco A pesar de que hay un CAI cerca, la comunidad dice que necesitan más presencia de las autoridades Aquí en este sector de la ciudad Además, la patrulla de la policía es constante estando aquí en el parque Pero parece que hace falta más compromiso por parte de las autoridades Tanto del gobierno municipal como de la policía Para que le brinden un respaldo a las personas que visitan diariamente el parque de la provincia Desde el parque de la provincia de la ciudad de Valledupar Informo para RTA Noticias, Charit Ovalle Imelda Dazacote, la senadora de la República Ha sido elegida vicepresidenta de la Comisión Tercera del Senado Para analizar temas de la economía nacional La senadora Imelda Dazacote fue elegida como vicepresidenta de la Comisión Tercera del Senado de la República Célula Legislativa Donde se tramitarán proyectos como el Plan Nacional de Desarrollo El Presupuesto General de la Nación El Presupuesto Bienal de Regalías Y la Reforma Tributaria La designación se dio en medio de una sesión ordinaria De la Comisión Tercera del Senado En la que realizó la elección de la Mesa Directiva para el Periodo Legislativo 2023-2024 Donde también fue elegido como presidente Efraín Cepeda Durante la sesión ordinaria la senadora expresó gratitud por la confianza puesta en ella Y aseguró que esta directiva representada por un senador del Partido Conservador Y una senadora del Pacto Histórico Avalada por el Partido Comunes Es garantía de pluralidad Lo que demuestra que hemos avanzado en la construcción de la democracia Y que la paz si es posible Yo soy una senadora comprometida con la defensa y promoción del actual gobierno Hoy nuestra actitud es de garantizar la superación de los graves problemas Que afectan a la mayoría del pueblo colombiano La Comisión Tercera del Senado es la que debate temas sobre hacienda y crédito público Impuestos, excepciones, tributarias, régimen monetario, sistema de banca central Mercado de valores, regulación económica, planeación nacional, régimen de cambios Actividad financiera, bursátil, entre otros Llega la información deportiva con Eduardo Iván Retamoso Polo En nuestra sección RTA Sport Eduardo, muy buenas noches Ubaldo, ¿qué tal? Un saludo muy cordial para usted Para todos nuestros televidentes Es un placer, es un gusto tenerlo nuevamente en estos estudios de RTA Noticias Y esto es RTA Sports Comenzamos hablando de las socias El equipo profesional de fútbol de salón de la ciudad de Valledupar Debutará el próximo sábado en el campeonato 2023 Luego de siete meses de preparación de la mano del profesor Ever Quirós Las socias arrancan una nueva historia en el campeonato profesional femenino de fútbol de salón Iracá de Sogamoso Boyacá será el rival de las vallenatas en la primera jornada que se disputará el sábado 29 de julio A partir de las 5 de la tarde en el Coliseo Julio Monsalvo Castilla Para ingresar al escenario deportivo y presenciar el encuentro Las personas deben dar un aporte económico voluntario Las socias hacen parte del grupo A que también conforman Heroínas de Tunja, Miner de Bogotá y PZ Costero de Cincelejo Sucre Los dos clubes que más puntos sumen clasificarán a la siguiente instancia Esta será la segunda oportunidad que el quinteto vallenato Participe en el campeonato profesional de fútbol de salón del país En 2022 no pasó de la primera fase Para ampliar sobre la información que deben saber todos los vallenatos De cara a este compromiso del próximo sábado Tenemos en vivo y en directo a esta hora al profesor Eber Quirós E entrenador de las socias Profe, bienvenido Muy buenas noches, Reta, gracias por la invitación Bueno, profe, ¿cuándo comienza el torneo y en qué escenario jugará el equipo de las socias? Bueno, Reta, el debut es este sábado, este 29 de julio A las 5 de la tarde en el Coliseo Julio Monsalvo Castilla Donde esperamos que la afición se acerque y nos acompañe en este gran reto ¿Cómo ha sido esta preparación de cara al evento nacional? Además, ¿desde cuándo comenzó? Bueno, más fuerte que el año pasado Este año llegamos con una preparación más exigente para ellas Queremos que podamos salir adelante y poder clasificar Ya que el año pasado nos quedamos en la fase de grupo Hemos ajustado cosas más que todo defensivamente Que fueron nuestras falencias el año pasado Entonces, es la idea de que este año podamos clasificar Y en de, podamos hacer unos juegos nacionales Que es el objetivo de esta liga Profe, ¿en qué grupo quedó instalado las socias? ¿Y con qué equipo se estará compartiendo el grupo? Bueno, estamos en el grupo A Estamos con Iraka de Sogamoso de Boyacá Es nuestro primer rival Miner, que es de Bogotá Heroína de Tuzna, que son las actuales campeonas Y estamos con Costero, que es un equipo de Cincelejo-Sucre Perfecto, ¿y después de la fase de grupo ¿Quiénes clasifican a la siguiente instancia? Clasifican los dos primeros de cada grupo Y dos mejores terceros Eso es por medio de una reclasificación Porque este año no es mejor Sino dependiendo de los puntajes Hacen una reclasificación de todos los equipos participantes Tengo entendido que el próximo viernes Habrá un evento de presentación de la nómina ¿Cómo será este evento y en dónde será? Sí, el viernes a las 10 de la mañana En las instalaciones del Inder, Valle de Upar Será la presentación de las muchachas del club Donde también esperamos que llegue Sus colegas, toda la prensa Y los amantes del fútbol de salón Bueno, hablemos de la nómina ¿Cómo está conformada esta plantilla? Bueno, tenemos La mayoría son la base del año pasado La base de la selección Cesar Que consiguió los clasificatorios a los huevos nacionales Donde tenemos a porteras como Mari Giraldo Que el año pasado fue figura Tenemos a Wendy Rodríguez Que se llena y se suma Andrea Montenegro Que son las porteras Mari Quintero Y la mayoría de Ecuadoras son las mismas Se suma Nayeli Santana Que es una niña de un corregimiento de la paz Y estamos ahí dándole Profe Eber, finalmente la invitación Para que los vallenatos asistan en masa A la Coliseo Julio Monsalvo Castilla El próximo sábado Bueno, eso es muy importante La afición Ya que no estamos cobrando Estamos dándole un aporte voluntario La afición, nosotros queremos Que el Coliseo se llene Este con la mayoría de gente posible De verdad Entonces esperamos que el sábado Cinco de la tarde Todos los amantes del fútbol de salón Lleguen al Coliseo Y también los de fútbol Ya que no podemos contar con Valledupar Que se nos fue Y ahora mismo tenemos solamente A la asociación profesional Esa es la invitación que nos apoyen Profe Eber Quiroz Entrenador del equipo femenino De fútbol de salón de la ciudad de Valledupar Gracias por habernos acompañado En RTA Noticias Muchas gracias Reta Gracias también a RTA Por la invitación Y el apoyo brindado Miguel Ángel Superman López Se ha pronunciado sobre el hecho Donde la UCI lo sanciona Por posible dopaje Luego de la decisión provisional De la UCI De suspender al ciclista colombiano Miguel Ángel López Por presunto uso de posesión De sustancias dopantes Este demostró su inconformismo Con la decisión a través de sus redes sociales En un comunicado El corredor asegura Que desconoce en este momento Las pruebas y evidencias Tomadas en consideración Por parte de la UCI Para adoptar esta decisión Dejó en claro Que todos los resultados De sus análisis Y su pasaporte biológico Son negativos Y enfatizó Que nunca ha utilizado Ni solicitado sustancias prohibidas A lo largo de su carrera Además mencionó Que colaboró plenamente Con la ITA Agencia Internacional de Pruebas Cuando fue requerido Por último Su actual equipo El Team Medellín Invitó a la gente Para que apoye A Superman López Pues confía Que continuará Con su defensa Para llegar a buen término En este caso Que viene desde mediados Del año 2022 Cuando formaba parte Del equipo Astana Llegamos al final De RTA Sports Ubaldo Sigue usted con más noticias En RTA Eduardo Muchísimas gracias Por su información deportiva Vamos a hacer una pausa Para comerciales Pero al regresar Les vamos a contar Detalles De la información Del entretenimiento Aquí en RTA Noticias Si Solo hay una forma De que las cosas cambien Y sucede Cuando confiamos En nuestros instintos Perseguimos nuestros sueños Superamos fronteras Límites y miedos Enfréntate a lo desconocido Es hora de construir Un nuevo futuro Un día soñamos Con llevar educación Para todos Hoy Tenemos presencia En el 93% del país Unión Europea Y Estados Unidos Somos Universidad UNAD Educación virtual De alta calidad Atrévete a innovar Emprender Transformar Atrévete a más www.unad.edu.co Los sueños que nacen De la tierra Trumon Los hace realidad En Trumon Tenemos un firme compromiso Con el país Con las comunidades Con el medio ambiente Y con nuestros empleados Porque el futuro de Colombia Lo tenemos muy presente Visita La Paz A solo 10 minutos De Valle de Upar Prueba las deliciosas Salmojábanas Y conoce la tierra De los hermanos López Y Jorge Oñate Alcaldía de La Paz Somos todos Martín Zuleta Mieles Alcalde El Instituto Cardiovascular del Cesar Nació en el corazón De Valle de Upar Para salvar vidas En la región Somos el Instituto Cardiovascular Del Cesar Juntos Por el corazón Del valle Oftalmo Piñeres Es una clínica Especializada En oftalmología Apoyada con un talento Humano Con alto conocimiento Y avanzada tecnología Ofrece la gran promoción Durante todo el mes de julio A todos los estudiantes Entre 5 y 17 años Descuentos En consultas De oftalmología Y optometría Antes 200 mil Ahora 100 mil Reserva tu cita Al call center 605-589-4044 Oftalmo Piñeres Clínica Oftalmológica Retina y Vitrio Nuestros canales de atención Ahora más cerca de ti Están al alcance de tu mano Para resolver cualquier duda Sobre nuestro servicio Gases del Caribe Estamos contigo Tú soñaste con estas obras Centro de Bienestar Animal Ecoparque Centro Sacúdete Plaza de Atanques Policía Metropolitana Parque Blanco del Barrio Sicarare Acueducto de Patillar Parque Poncho Zuleta El gobierno de Mello Castro Marca hitos de ciudad Alcaldía de Valledupá El programa de Ingeniería Industrial Tiene un campo amplio de aplicabilidad Y la Universidad de Santander UDES Nos brinda las herramientas Suficientes para ejercerlo Somos UDES Señor Jaime ¿Qué me recomienda para la calidad del cabello? Para las uñas, denines Para la piel Bueno, querida amiga Aquí en la tienda de naturalistas Donde Jaime Tenemos este producto Que es colágeno hidrolisado Con 10.000 miligramos de colágeno hidrolisado Por porción Le sirve para uñas, piel y cabello Pero también ayuda en las articulaciones y los huesos Es un producto completamente natural Se toma una porción diaria de colágeno hidrolisado Y usted rejuvenece y queda más bella de lo que está Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública Preparando a las nuevas generaciones de cesarenses Gracias a nuestros docentes Aducesar Vela por la defensa de los docentes Aprovecha los días verdes de supermercados Mi Futuro y Don Campo Son más de 78 referencias de frutas y verduras Con el 20% de descuento Guineo, plátano, papa, cebolla, tomate, zanahoria, chuca y muchos productos más Con el 20% de descuento Días verdes en supermercados Mi Futuro y Don Campo Frutas y verduras frescas y saludables Cansado de no tener en qué transportarse A Supergiro Cesar llega el promocional Gira y Gana Con solo enviar giros nacionales Podrás ganarte una de las tres espectaculares motos NIO NX 110 TBS Depositando las tirillas en los buzones que encontrarás en los puntos de Supergiros Fálido desde el 20 de mayo al 31 de julio de 2023 Aplican términos y condiciones Sistema Cardenal Presenta las emisoras del Sistema Cardenal En las bandas AM y FM Ubicadas en cada una de las capitales y ciudades intermedias De los departamentos de nuestra costa Con nuestras frecuencias Cubrimos la ruta sentimental de los compositores de la música vallenata Nuestra señal La pueden recibir los oyentes en cualquier lugar del mundo Para las aplicaciones de Tunein Radio y Radio Garden Sistema Cardenal Comenzamos la información de los entretenimientos Aquí en RTR Noticias Se cumplen 12 años del fallecimiento del rey de la música salsa y tropical en Colombia Además creador del Yoé Son El Yoé Arroyo Y su orquesta La Verdad Un día como hoy hace 12 años falleció en Barranquilla Álvaro José Arroyo González Más conocido como Yoé Arroyo Quien murió en julio 26 del año 2011 También compositor de la música salsa y tropical Sus canciones siguen vigentes Sus fanáticos lo recuerdan por medio de las diferentes redes sociales Con mensajes de agradecimiento por sus éxitos Que después de muchos años siguen alegrando los corazones El intérprete de canciones como En Barranquilla me quedo, Rebelión, Tal para cual, Son Apretado Yoé fue conocido como el rey del carnaval de Barranquilla En su larga trayectoria ganó premios dentro de los que se destacaban 18 congos de oro y 4 super congos en el Festival de Orquesta del Carnaval de Barranquilla Álvaro Arroyo creó su propio ritmo musical que fue nominado Yoé Son Además fundó desde el año 1981 la orquesta que llevó por nombre La Verdad La cantante barranquillera Shakira ha sido tendencia permanentemente en redes sociales A nivel internacional Hoy ha mostrado a través de sus redes sociales El detrás de cámara de su video Copa Vacía La artista barranquillera Shakira por medio de sus redes sociales Mostró el momento en el que grababa el video musical Copa Vacía Junto a Manuel Turizo a finales del mes de junio El cual fue un éxito más En el video se puede observar como la cantante se asusta En el momento en que ve uno de los animales utilizados para esa producción Se abalanza sobre ella Por otra parte la artista por medio de una entrevista de primer impacto Contó la anécdota de lo que vivió durante el rodaje de Copa Vacía Entre ellos como fue su susto con la rata y como se partió una pecera Me tuvieron que sacar con una grúa A lo sálvese quien pueda Menos mal que solo fue una anécdota y estoy aquí para contarlo Los seguidores no se han quedado atrás haciendo memes relacionados con su ex pareja El futbolista Gerard Piqué El rey de la música urbana Jay Balvin celebra con un concierto El triunfo de la Selección Colombia Femenina Que se registró ante Corea 2x0 en el Mundial Femenino Después del gran partido de la Selección Colombia Femenina Hubo celebración con el cantante colombiano Jay Balvin Quien les brindó un concierto en el estadio Donde se dio el enfrentamiento entre Colombia y Corea en Australia En un video compartido por el intérprete de músicas como Si tu novio te deja sola, Bonita, Amarillo Donde se observa la alegría de las colombianas festejando el triunfo junto a Jay Balvin Quien junto al antes mencionado decó un mensaje Mientras tanto en Australia la Selección Femenina ganó el partido contra Corea en el Mundial Y también celebramos nuestra gira Éxito Brutal en Australia Así que ganamos Colombia y los latinos sonríen Recordemos que el artista habría tomado un receso de 10 meses De los cuales regresó con todas las fichas sobre la mesa Mostrando su trabajo musical por medio de sus redes sociales Disfrutando de su gira por Europa Los artistas Raúl Alejandro y Rosalía han mostrado detalles de su rompimiento como pareja Una de las más famosas en el mundo de la farándula La famosa pareja que durante tres años demostró el mejor de los amores Y era un ejemplo de amor para sus seguidores Hoy anuncian su separación Se trata de Raúl y Rosalía Los cantantes dieron a conocer esta noticia por medio de la revista People Después de haber anunciado su compromiso en el mes de marzo de este año La pareja por medio de sus redes sociales se les veía muy enamorados Hasta el punto de ser una de las favoritas de la música Después de la ruptura de Anuel y Karol G Los seguidores se siguen haciendo preguntas y visitando la cuenta de los artistas Donde dejan comentarios para poder confirmar la ruptura de la pareja Puesto a que Rosalía y Raúl no se han pronunciado por sus redes sociales de manera oficial Un hombre falleció al caer en un pozo artesanal en el sector de La Mesa Aquí en el municipio de Valle de Upar Los detalles los tenemos enseguida aquí en RTA Noticias Como Jorge Eliezer Contreras Salazar, de 49 años de edad Hasta que el hoy fallecido fue auxiliado por sus amigos que lo sacaron del pozo Lamentablemente se encontraba sin signos vitales Se conoció que Jorge Eliezer residía en una parcela llamada Villa Marta Ubicada en el kilómetro 7 vía La Mesa Y se dedicaba a las labores de construcción Las autoridades por su parte llevaron a cabo la inspección técnica al cadáver Que fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal para la necropsia de rigor Hay un fuerte rumor político en el departamento del Cesar Se está conociendo que Claudia Margarita Zuleta Murgas La diputada del Centro Democrático Se habría arrepentido de renunciar a su aspiración Y estaría inscribiéndose esta semana como candidata a la gobernación del Cesar Por parte del Centro Democrático y coavalada por otros partidos Sin embargo, hasta el momento Claudia Margarita ha mantenido silencio A pesar de que la hemos llamado en varias oportunidades No ha contestado su línea telefónica para conocer más detalles de esto Lo que se ha dicho es que Claudia Margarita habría tomado la decisión De aspirar ante la situación que se presenta con candidatas ya fías Como Elvia Milena San Juan por parte del Grupo Génico También está Katia Ospino de manera independiente También está Mallorca como candidato independiente Pero además hay otros candidatos que están aspirando Y que se inscribirán durante esta semana Lo que está esperando la comunidad es que se defina Precisamente si Claudia Margarita guarda silencio O anuncia su candidatura a la gobernación del Cesar Terminamos esta emisión de Reta Noticias Que tengan muy buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!